Ana. Sí. ¡Feliz cumpleaños! ¡A ti! ¡Es tu cumpleaños! ¡Mami! ¡Es mi cumpleaños! ¡Levántate! ¿Es mi cumpleaños? Y será un día perfecto, porque... Nunca en tu día hubo celebración Excepto alguna vez a solas tras del portón Más hoy estaré Y al fin celebraré Una fiesta especial Debe haber Elsa, el frío Creo que te afectó Nunca lo ha hecho. Además El frío es parte también de mí ¡Guau! ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡La acuerda seguir! ¿Qué? ¿Seguirla? Hoy grandes planes y sorpresas te daré Nada de nada nos podrá detener He trabajado por semanas sin parar ¡Hola! ¡Incluso a Cristo Díaz Ven, mante, pañar! ¡Ah! Y si alguien busca echarme atrás Lo reto a intentar ¡Mero no! En tu cumpleaños No hay más plan Que regalarte el sol, el cielo y el mar